Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como estáis viendo en el título, esto es un haul de ropita de los peques, de todo lo que le he comprado para lo que es la temporada primavera, verano sobre todo, verano. Picotearé alguna cosilla más, pero con esto yo, ¿qué tienen para echar el verano? Porque bueno, les he aprovechado un montón de cosas el año pasado. Se me ha juntado que le suelo comprar, lo he visto como me he visto yo, ¿no? Cositas anchitas de arriba y de abajo pues su talla. Pero le he podido aprovechar tanto de cositas de abajo como de arriba, porque Pablete ha adelgazado un montón, del año pasado para este ha estirado de alto y es como que ha afinado el cuerpo. Y le puedo aprovechar un montón de cositas de pantalones y de camisetas. Y a Mario pues tampoco le he tenido que coger muchísima cosa, porque pues tiene ropa de cuando Pablo tenía su edad, pues saca la caja, he visto a ver que le podía aprovechar, que me gustaba, que no. Y pues se la he lavado y tiene muchas cositas también de Pablete, así que tampoco muchísima cosa. Siempre que hago un haul de los peques lo digo, sé que mi contenido de mi canal ya de maternidad no tiene apenas nada. Y estoy consciente de que las personas que me siguen pues sobre todo buscan otro tipo de contenido, pero sé que queda un pequeño porcentaje ahí de las que me seguíais cuando mi contenido era sobre todo maternidad. Que os interesan estos vídeos y os gusta ver dónde les cojo las cositas, los precios y tal. Así que aquí estoy para grabarlo ya. Lo estoy haciendo siempre pues cuando le compro ropa a otoño-invierno, cuando le compro ropa a primavera-verano. Y nada, os voy a enseñar las cositas, sobre todo la mayoría es de hipercore. Tengo algunas cositas de Zara y de Primark, un picoteo muy pequeño, pero sobre todo de hipercore. En Carrefour la verdad que este año ni he mirado, pero ya digo que si les cojo algo más será algo arregladito, ¿no? Algo para una ocasión que yo diga, ay les voy a comprar algo para este día que es el cumpleo, que vamos a hacer tal o que vamos a no sé dónde. Pues les cogeré una cosita y poco más. Venga, voy a empezar por Zara. En Zara le he cogido estos bañadores, ¿vale? Ya sabéis que yo se los cojo todos iguales a los dos, o casi todos. Cuestan 12,95 cada uno y bueno, ya veis que son la cosa más mona del mundo. Así un naranjita precioso, muy apagadito, con sus jirafas me parecen monísimos. Es verdad que por 12 euros son un poquito para lo que yo estoy acostumbrada a gastarme en hipercore, por ejemplo. Pero bueno, siempre me gusta cogerle un así más mono de Zara. Después a Pablete le he cogido dos bermuditas, una son estas, que son en un tono así como... No es beige, es que no sé qué color es este, la verdad. ¿Qué color es este? Un marroncito clarito, un mostaza clarito, no sé. Pues eso, por 10,95 y luego le he cogido estas bermudas. Estas eran un pelín más caras. Uh, no tengo la etiqueta aquí. Estas costaban 12 en vez de 10, 12,95 con el estampadito de ese tie-dye que se lleva un montón. Ya os digo, de Mario he puesto muchos pantalones de cuando Pablete era pequeño, así que esto se lo he cogido solo a Pablo. Pensaba que tenía más cosas de Zara y no tengo más, ¿vale? Voy a pasar a Primarte. Este pijama de Fortnite que tengo al niño frito con el Fortnite cuesta 12 euros. Ya sabéis que en Primarte pues colaboran con Spiderman, con Marvel, con Fortnite, con Minecraft y con todas estas cosas. Y como le gusta ahora mismo mucho el Fortnite, pues le he cogido este pijamita a Pablo. Y estas bermuditas por 2,50 euros para Pablete también. Es que a Pablo del año pasado le puedo aprovechar, así de diario, le puedo aprovechar un par de ellas solo. Y al final es lo que más les pongo. Así que por eso le he cogido bermuditas a él porque Mario tiene un montón. Y después estos bañadores que se los cogí hace como dos meses, o bueno, dos meses no. A primeros de abril, una cosa así. Como no iba a sacar todavía la ropa de verano, pero había días que estaba haciendo calorcito y me los llevaba muchas veces a la playita. Pues al final acababan los niños en calzoncillos porque les gusta meter las piernecillas hasta las rodillas y eso. Aunque no hiciese tiempo de playa lo que es de bañarse. Entonces pues dije, mira, le voy a coger unos baratuchos en primar, pues para esos días que estoy yendo a la playita. Y ha sido los primer bañadores que le he cogido. Así de un naranja chillón, chillón, con su cordoncito en amarillo. Y me costaron súper baratos, no sé si que costaron 2,50 euros o 3 euros cada uno. Ya os digo, se los cogí un poco por tenerlos ya para esas ocasiones que no íbamos a la playita. Y ya está, y ya los tengo para todo el veranito. Y ahora voy a empezar con Hipercore, que ya sabéis que me encanta comprarle cositas a los pequeños Hipercore. Os voy a enseñar, ya que estoy, los bañadores, ¿vale? Le he cogido este bañador, los dos iguales. Ya veis que es de un verde mint con uno elefantito. Este verano estoy yo de animales modo sabana africana. Nada, de estos típicos que son pegaditos, pues me gusta siempre tenerle uno o dos. Este año la verdad que solo le tengo este. Y después le he cogido también este, me parece precioso. Este y el de las jirafas de Zara son mis favoritos. Mirad qué cosa más mona, por favor. Esto creo que me costaron 10 euros, ¿vale? Son de rayitas grises, monos, monos, monísimos. Con su bolsillito aquí atrás. Los de los elefantes, no sé si lo he dicho, cuestan 8. Y creo que estos me costaron 10. En Hipercore es que tienen una barbaridad de bañadores todos preciosos. Yo nunca sé cuál elegir. Así que, pues, esos son los que le he cogido este año de allí. Después, por supuesto, como cada año las crocs. Bueno, no son las crocs originales, pero yo a estos zapatos, pues les digo crocs. Que las llevan a Hipercore en un montón de colores. Siempre, llevo ya varios años comprándoselas en azul. Porque eran las que más me gustaban de las que traían. Pero a partir del año pasado empezaron a traerlas en este color que me parece precioso. Lo que pasa es que yo ya les había comprado las azules. Las trajeron después. Y mi hermana, por ejemplo, sí se las cogió a mi sobre de este color. Y me dio una envidia porque dije, joder, yo ya les he comprado las azules y me gustan más estas. Así que este año, por supuesto, se las he cogido en este color porque me parecen monísimos. Y, no sé, creo que pegan con más cosas que las azules. Yo es que en verano a los niños los tomo con las crocs todo el día. Y luego con las converse. Cuando los arreglo así un poquito más tipo fin de semana, pues las converse. Y son los zapatos que utilizo. Les quiero coger a lo mejor una Victoria o una cangrejerilla de estas de Ante o algo así. Pero sin prisa. Que tampoco luego la uso mucho y con esto tiro perfectamente. Después, este pijamita que cuesta 9 euros, ¿vale? También a los dos iguales. De dinosaurios. Así gris de dinosaurios. Muy mono, muy fresquito. La verdad que los tejidos de los pijamitas de Hipercore a mí me gustan muchísimo. Son de estos que los lava y los lava y no se ponen febuchos. Son en una tela muy fresquita. Y estoy muy contenta siempre comprándole los pijamitas en Hipercore. Pero ya habéis visto que a Pablete pues le he cogido en Primar otro de Fortnite. Pero ya os digo, es que Mario tiene de cuando Pablo era chico. Y Pablo tiene dos pijamas que le están bien del año pasado. Yo con cuatro pijamas para cada uno tiro perfectamente todo el verano. Después, estas bermuditas así de este verde. Ya veis que me ha dado por este color. Que me han costado 7 euros cada una. Están para los dos iguales. En Hipercore es que me gusta mucho comprar porque tiene ropa iguales desde pequeñitos hasta mayores. Ya veis que son muy monas, muy fresquitas. Y un color muy ponible y muy modernito. Después, estas camisetas básicas por 4 euros. En un color así turquesita muy clarito. Esta para Mariette y esta para Pablo. Nada, camisetas de mala corta normales con su bolsillito ahí. Y por 4 euros están fenomenales. Tienen de todos los colores. Estas también que me costaron 4 euros. Porque aparte de colores lisos pues también tienen algunas con rayitas y cositas así. ¿Veis? Esa para Mariette y esta para Pablo. Es igual que la azul que os acabo de enseñar. Pero con el estampado este de rayitas me pareció muy mono. Incluso para cuando lo lleve más arregladito. Con su bermudita B y tal. Pues por 4 euros. Es que está súper bien de precio. Después, estas camisetitas que están ya así. Cuestan un poquito más caras. No son las básicas de 4 euros. Estas cuestan 7. Pero bueno, el tejido también es muy bueno. Me parecieron muy monas. Y por último, estas camisitas de cuello Mao. Que me han costado 14 euros cada una. Que es que me tienen enamorada. O sea, el color este me encanta. Es súper bonito. Yo cuando los vea con esto, con su bermudita blanca. Peinadito. Lindo a Nenuco me los como. Esta blusita igual del mismo tejido. Que es así como un lino muy finito, muy fresquito. Y de cuello Mao. La tenían también en un verde, pues un verde kaki. Y en este color, ¿vale? Las tenían en este color. Pero en este tejido. Y con el cuellocito también por 14. Estuve a punto de cogerlas. Pero es que ya digo, mira, es que les tengo todo del mismo color. Voy a variar un poco. Pero vamos, que este color me encanta también. La tienen también en blanca, creo. Y no sé si en rosita. Que también estuve a punto de cogerla en rosita. Porque me parece súper, súper bonito. Y bueno. Tejido buenísimo. Ya os digo, es verdad que cuesta 14 euros cada una. Pero eso, para una ocasión que los quiera llevar más arregladitos. Me parecen monísimas. Ay, chicas. Se me había olvidado. Porque ya es que he desmontado ya todo el chiringuito para grabar. Y digo, ay, que yo quería haberle enseñado la bolsita. En otro haul de los peques de... Bueno, en otros. En uno concretamente de hace dos o tres años. Os enseñé una bolsa de playa, de juguetos. Que estaba muy bien. Que me encantaba. Y me cabía todo lo de los niños. Pues este año se la he cogido en Imaginarium. Porque es más grande, ¿vale? He cogido esta que es más grande que la otra que yo tenía. Cuesta 21 euros, 22, una cosa así. Y a mí esta bolsa me gusta mucho porque, mirad. Es verdad que la de juguetos tiene toda la parte de rejilla. Y esta de Imaginarium solo tiene el lateral. Me gustaría más toda la parte. Pero bueno. He preferido esta porque aparte de que es más grande. Tiene el tema de las asas como más reforzado. Porque la que yo tenía... Es que me iba a comprar la misma este año. Porque la uso muchísimo en verano. Y me viene genial porque con esto de plástico no se moja. Es súper fácil limpiarla. Con la rejilla de abajo para la arena de la playa viene genial. Y yo meto aquí las toallas de todo. Las cremas de todo. Las mudas de todo. Y me cabe todo. Pues solo que estaba diciendo que iba a comprar la de jugueto otra vez. Porque me encanta. Pero vi esta Imaginarium que aparte de ser más grande. Tiene esto más reforzado como estaba diciendo. La de juguetos. No tiene esta franja de aquí, ¿vale? Y es verdad que se me acabó rompiendo, rajando ya por aquí. Claro, también es que la he usado dos o tres veranos enteros. Le he dado mucho trote. Pero ya os digo, esta me parece que tiene mejor refuerzo. Y bueno, pues tiene su cremallerita. Aparte viene con un neceser a conjunto. Que me viene genial porque es también grandecito. Yo guardo aquí las cremitas, el peine. Y eso, y eso. Genial este bolso. Os voy a dejar el enlace en la cajita por si os interesa. Os voy a dejar tanto el de juguetos como el de Imaginarium. Para que le echéis un vistazo. Porque de verdad, yo todos los veranos no uso otra cosa que no sea esto. Y ya, chicas, eso ha sido todo. Eso ha sido lo que le he cogido a los pequeños. Ya os digo, si acaso les picotearé algo así arregladito por una ocasión especial. Y a lo mejor una victoria de algún color que les pegue con todo o algo así. Pero los niños ya están bien serviditos de ropa. Entre la que le he aprovechado del año pasado. Y marietes de cuando Pablo era pequeño. Así que ya está. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya inspirado un poquito. Que hayáis cogido buenas ideas. Justo me iba a despedir y se me ha acabado la batería de la cámara. Pues que os mando un besito muy muy grande. Que os doy muchísimas gracias por verme. Y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!